Porque es ameno el saber que están haciendo esas grandes figuras Que ahora están un poco retiradas de la pantalla de televisión Esa pantalla que llega a todos los hogares Esa pantalla que mantiene caliente la imagen Y entonces uno se pregunta, chicos, ¿qué es de la vida de...? Y yo me pregunté, ¿y qué es de la vida del trío Venezuela? Y ahí lo tienen, ¿qué es de la vida de ellos? ¿Recuerdan ustedes esta canción? ¿Recuerdan quiénes son los intérpretes? Son Gilberto Jiménez, Luis Ferrebus, Eli Mujica y Mel Gómez Integrantes del trío Venezuela Magia blanca tú tienes Me has hechizado a mí Este grupo musical se forma en 1957 Cuando aún eran estudiantes Y solo se presentaban en actos culturales en su colegio República del Ecuador, en la Avenida San Martín Solo dos años después se consolidan profesionalmente Sus primeros temas no fueron muy aceptados Y es con La Cinta Verde que logran su primer número de éxito En 1960 hacen su primera aparición en la televisión A través de programas musicales muy populares Como era el show de Saume El show de Reni Esta noche vio A partir de 1965 y hasta 1971 Recorren Venezuela y sus locales nocturnos Ese mismo año hacen su primer viaje al exterior Cuando la Radio Cadena Nacional de Colombia Los invita para realizar una gira por varias ciudades de ese país Desde ese momento viajan a varios países Como Curacao, Puerto Rico, México, Santo Domingo, Las Bahamas, Estados Unidos Con sus canciones más populares Magia blanca Magia blanca Plegaria de paz Amor a la ligera Elena Maracaibo en la noche Va mi tierra Además, Trío Venezuela hace la primera gaita orquestada Gaita con trompeta Las interpretaciones más recientes son Preciosa Dame la mano y camina Haceme dichoso Actualmente Están preparando un nuevo disco Que pronto tendremos oportunidad de escuchar Hoy los tenemos En el show de Fantástico Y aquí los tenemos Aquí tenemos el famoso Trío Venezuela De larga trayectoria en el mundo musical Y verdaderos triunfadores en nuestro país El Trío Venezuela y un popurrí de éxito Aún guardo las dos blancas a sus heredas Que me diste al despedirme de ti Recuerda que Cuando fuiste a decirme adiós Tu madre nos dejó a los dos Solitos Las lágrimas Que tropezaban con mis labios Me daban un bello sabor Bendito Cuánta pasión Cuántos duramentos de amor Quedaron en mi corazón Escritos Escritos Ya no he de verte más Para cuando muera Aún guardo las dos blancas a sus heredas Que me diste al despedirme de ti ¡Oh magia blanca! ¡Oh magia blanca! Qué belleza Magia blanca tienes tú, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Sin la luz de tus ojos es cruel mi tormento. Triste estoy sin su amor, que robó mi corazón. Se fue para no volver, se fue sin decirme adiós. Muy lejos de mí se fue, matándome el sueño de amor. Mujeres, infameceres que marchitaron mi vida. Como las demás mujeres, madre del alma querida. Con sus pétalos blancos es la rosa más linda. Y hechicera que brinda, elegancia y honor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia. Una tarde de mayo, su milagro me dio. Una tarde de mayo, su milagro me dio. Ahora tú verás cómo se baila el sol. Ahora tú verás. Ahora tú verás cómo se baila el sol. Ahora tú verás. Ahora tú verás cómo se baila el sol. Ahora tú verás cómo se baila el sol. Gracias al trío Venezuela. Excelente actuación, grandes ídolos en la historia musical de Venezuela. Y esto fue ¿Qué es de la vida de...? Vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.